Música ¡Alianza! 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 ¡Bien saca! ¡Bien hija! ¡Bien! 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 ¡Se gana! ¡Ya acaba! ¡Vale, ya acaba! ¡Vale, no más! ¡Vale! 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 ¡Oye! ¡Saira! ¡Si vos dices, dale nomás! ¡Saira! ¡Ve el arco! ¡Ve el arco! ¡Saira! ¡Vamos viento! ¡Saira! ¡Ve el arco! ¡Toma vuelo vos, Saira! Con convicción, hija! ¡A eso! ¡Vamos! ¡Con convicción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la versía! ¡Vamos la!!! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos México! ¡México! ¡Dale, México! ¡Escarles! ¡Usted lo soca! Están saliendo las merras para darse. ¡Aquí va, pelota! ¡Está muy blanca! ¡Están verdes! ¡Una cima! ¡Ay, tranquila! ¡Ven! ¡Aquí va, pelota! ¡Aquí va, pelota! ¡Ale, Martina! ¡Ale, Martina! ¡Una vez, sí! ¡Una vez! ¡Sí! ¡Muy bien jugaste el partido! ¡Muy mal tiraste al penal! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, eh! 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 ¡Aquí va! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pírala, pírala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la familia! ¡Vamos! ¡Vamos, bendito! ¡Pasó, Tania! ¡Pasó, Tania! ¡Pasó, Tania! ¡Dale, no te vienes! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Nicol, Nicol! ¡Bien Vigol! ¡Bien Vigol! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien Vigol! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien Vigol! ¡Mm hmm! ¡Ya vamos, Ricardo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chimilas! ¡Volvimos, Ricardo! ¡Volvimos! ¡Vamos, Alieta! ¡Vamos, Alieta! ¡Vamos, Alieta! ¡Vamos, Alieta! ¡Vamos, Alieta! ¡Vamos, Alieta! ¡Dale, Zayda! ¡Vamos, Alieta! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Voyos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, nosotras, vamos a hacer misa! ¡Misa, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, de nuevo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Aguántala! ¡Ven a ver más! ¡Ven a ver! ¡Fueron! 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 ¡Fuera! ¡Ist ع sins! ¡A V Allen! ¡Fuelen! 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 ¡Vamos, tenemos verde! ¡Listo! ¡Papá! ¡Gol! ¡Eso saqué su tío! ¡Vamos, palacio! ¡Cuál dice! ¡Ven! ¡Satarman! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡No te la he buzzed! ¡Joder! ¡Van! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Ven! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 Vámonos y sí, gracias, guacín ¡Gracias! ¡No happito! ¡Vamos! ¡ Alejita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dicen! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! Sí, sigue. P quote! ¡Vac garantizar! ¡Pira! ¡P 20! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡P 20! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué cobran! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Puya, puya, rápido! ¡Suelta! ¡Se levanta! ¡¡Suelta! Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. 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 ¡Vamos alianza! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Bien alianza! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Viva! Profe, vamos con las manos así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Sácalo a la mitad, Paol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kracias! ¡Sácalo! ¡Sácalo a la mitad! ¡Gracias! ¡Vamos Alianza! ¡Vamos Alianza! ¡Vamos con Alianza! ¡Dale chiquilla! ¡Dale! ¡Vamos Alianza! ¡Vamos! Discuta Alianza 3 a 1 Discuta Alianza 3 a 1 ¡Sácalo a la parte del equipo! ¡Vamos, Camila! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Sácalo! ¡Vamos, sácalo Camila! ¡Vamos, punto Camila! ¡Sácalo! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ya más, Camila! ¡Dale, dale! ¡Sácalo! 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 Ahora te lo pongo al piso también Ahora toque, ahora toque Eso ¡Pasó! 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 ¡Vengan hacia arriba! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, pasen!